Muy buenos días a todos, ¿cómo estáis? Espero que veis... Me trago un huevo, aunque algunos no Yo siempre espero que estéis bien Vale, si habéis visto El vídeo anterior de Pokémon Shuffle Escuchasteis que Quería enseñaros un Juguetito, entre comillas, ¿vale? No es un juguete porque es más serio que el cáncer Quería enseñaros una cosa Que No sé si sabréis De una edición limitada De una Game Boy que hubo Que era una Game Boy De... Esto, lo azul, lo que es la carcasa Era La cara de Pikachu Era la cara de Pikachu y pues bueno Estuve buscando porque joder, la Game Boy Es la hostia Estuve buscando, había desde De 100 euros, 200 300 y Vi una Que estaba precintada con la caja oficial de Game Boy Que era de Toy Sarac 2.500 euros Y pues evidentemente Eso es un precio un poco Desorbitado, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Pues en Aliexpress Estuve mirando Y... Venden carcasas de edición limitada O sea, son... Es falsa, ¿no? O sea, lo que es Esto No es original No es Igual de... No es oficial como esto, ¿vale? Esta carcasa azul Si es oficial Pero esta carcasa de Pikachu No es oficial ¿Vale? Es de decir Que me ha costado Más caro El pack de destornilladores Que me hacía falta Que la misma carcasa, ¿vale? O sea, la carcasa Me ha costado 8 euros Con una Pantalla de repuesto Pero que Estaba peor que la original La original Es verdad que No tenía ninguna rajita Ni nada Estaba, la verdad Que perfecta Y la que venía Pues era una bazofia Era una mierda Muy grande Y pues bueno El pack de la carcasa Venía con un destornillador Que era Plano y Triwine Que es Bueno, plano no De 4 estrellas, ¿vale? Que es normal y corriente Y venía con uno Triwine Que es lo que Es el destornillador Especial de Nintendo, ¿vale? Que ya no se utiliza Pero hasta O sea, no pasó eso Hasta La DS Así que Pues Era un Era un lío Desatornillar Los Bueno, los tornillos Evidentemente Lo probé con Destornilladores Planos de gafas O sea, que los Destornilladores Servían para las gafas Para este Tornillo pequeño Que está ahí Pues servían Para esas gafas O sea, para esas gafas No, para esas Era Nada Era un destornillador Minúsculo Pues no los quita No los quita No los quita No los quita Porque bueno Necesita ese en concreto Y si no Pues te jode En Amazon Había unos Que La verdad que Está muy bien El pack Viene con un pincel Y esas cosas Que no vas a utilizar En tu vida Pero Venía con el Destornillador Triwine Y con el destornillador De cuatro puntas La verdad que Está muy bien El pack Pero ya digo El pack me costó Once euros Si no me Once o doce Trece Catorce euros No estoy seguro Por ahí ronda Y la carcasa Me costó Ocho Vale La carcasa Yo me esperaba Que iba a ser De menor calidad Mucho menor calidad Es verdad que Se nota el plástico Que No es el mismo Que el de la consola oficial Pero No sé Yo creo que Merece la pena Si de verdad Te gusta Y la tienes Hombre Este tipo de carcasa Es más para A lo mejor Para exposición Para tenerla guardada Pero Yo la quiero Para utilizarla Para No sé Me mola mucho Entonces pues Da igual Lo mejor Es para tenerla de exposición Vale Porque al ser Plástico De menor calidad Pues se deteriora Un poco más rápido Vale No tiene Ningún desperfecto Ahora mismo La verdad Y el problema De estas carcasas Y de los botones Etcétera Que por cierto Sinceramente El acabado De todos De los botones Y todo Aquí por cierto Hay un Pikachu Que está muy guapo El acabado Es mucho mejor Del que me esperaba Porque en todos Los lados Que he visto Que he visto Reviews De estas carcasas Dicen El plástico Suele ser muy mal No sé qué La verdad Que estoy muy contento Con la calidad Es lo que promete Promete una Una calidad media No es Una calidad Excesiva Pero no está mal O sea Está bien Y pues la verdad Que Está muy chula Es muy muy bonita Se nota Se nota que los botones No son De la misma calidad Que la oficial Y cuando se abre La oficial Hace este sonido Y esta no No hace ningún tipo De sonido Si que hace el tope Pero no suena Eso es bueno Un detalle Que no es No tiene mucha importancia Pero bueno Es un detalle Y los botones Como ya he dicho antes Se nota mucho Que es que La calidad Entre el oficial De esta Y los de esta consola Es muy grande Es una gran diferencia Pero eso no quiere decir Que sean de mala calidad O sea Son de calidad Media alta ¿Vale? Los de esta consola O los de la original Son muy buenos O sea El brillo que tienen Es que son Muy buenos En serio Y pues Estos no son malos O sea Son normales Tirando para buenas ¿Vale? O sea Yo no le veo Ningún tipo de Se nota mucho Al tacto Eso sí Estos son como Más No sé No sé cómo explicarlo Pero Estos Los de la original Son muy Muy buenos En serio Tienen una calidad Excelente Y pues bueno La review De esto Que bueno Voy a decir Lo que trae el tag ¿Vale? Traía los tornillos Que he intentado Utilizar los máximos Originales Que podía ¿Vale? Porque bueno Quería guardarlos De la original Porque no sé Me mola La pantalla Que traía Que ya he dicho Que suelen venir En la mierda De hecho Está ahí guardada Pero que no lo he utilizado Nunca Las pegatinas Que la de Nintendo Es Muy De muy buena calidad O sea No es de la misma Porque bueno Sobra un poco De ancho Pero Está muy bien O sea Tiene ese brillo Tiene ese grosor Que más o menos parece Y la pegatina de atrás La pegatina de atrás Bueno la pegatina de atrás Es una pegatina normal Y corriente Y esto Con el uso Se va a ir Se va a ir quitando ¿Vale? La de atrás Si que es un poco más mala Pero He estado bien O sea Bueno Es un detalle El peso es A mi me da la sensación Que pesa menos Al ser de un plástico Más malo Pues lo entiendo Pero Ya digo Las piezas Si que tenían Un poco de rebabas Que quedaban Por el mal acabado Del Del plástico Y eso Bueno Voy a seguir diciendo Lo que traía Traía los botones Los Los tornillos Traía también Las gomas Estas gomitas De aquí Traía también El led Pero he utilizado El original Porque no sé Y Y ya está No traía Más nada A mi paracenilla A ver que recubre No No traía más nada Pero Ya digo La verdad que estoy muy contento Porque es que está muy guapa Lo que es la carcasa Está muy muy guapa Y eso es que está Que está muy guapa Vamos a Que es que no tiene Ningún tipo de fallo O sea Está muy muy bien acabado Entra La verdad que perfecto He visto algunos Algunos reviews De esta Carcasa Y parecía que entraba mal O que sobraba un poco Pero La verdad que Que este está perfecto ¿Vale? O sea Se ve Perfecto No tiene Ningún problema Ni nada Es verdad que Si fallas al montarla Puede que Que Te falle El altavoz O que A lo mejor Te carguen La La Hostia Como era No sé Aquí hay una banda Que es lo que conecta La pantalla Con el corazón De la consola Y pues puede que Te La rajes un poco O que Se desgaste Y pues no No de contacto Y eso pues no Furula No corre Pero Si Sigue El procedimiento Que Tienes que seguir No te va a pasar Nada O sea Va a funcionar Perfectamente No va a tener Ningún problema El audio Se va a escuchar bien A lo mejor No sé A lo mejor Tiene los agujeros Demasiado pequeños Y pues Con un destoniado Que no sea muy vasto Le puedes dar un poquito Para agrandarlo Como yo he hecho En algunos Pero ya digo La verdad que Muy contento Y ya está Este es el Otra vez con el rewind Que mierda me pasa Esta es la review Zavala y Zavala Ya en el vídeo anterior Ya he dicho que Ya dije que Haría alguna especial Muchorra Una tontería Pero no sé Me gustaría hacer algo Así que por favor Compartidlo Así que queréis Eso Y ya está Y ya está Chavales Pues Ya está Que me habría de decir Nos vemos Madone Nos vemos 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 ¡Gracias!